un alto a este incremento, gasolina magna 2017 de enero, 16 pesos, agosto 2018, 18.92 y el diésel de 17.07 a 19.98. Por eso es que estamos planteando este punto de acuerdo y la verdad es que lo hemos planteado de urgente y obvia resolución, pero mis compañeros, los que previamente hicieron uso de la tribuna, lo han mandado a la Junta de Coordinación Política, salvo que el auditorio que tenemos hoy aquí, que está Morena, que está el PAN, que está PRD, está el PRI, está Movimiento Ciudadano, está el PT, está PES, pues lo podemos resolver. Ustedes me dicen, yo creo que debemos de hacer algo, compañeros, compañeras, de veras, es un exhorto, pues, no estamos hoy eliminando el impuesto, que eso es lo que podría preocupar. Yo sólo les digo, o lo hacemos o no lo hacemos, que después la gente, o el pueblo, como aquí lo han dicho, nos reclame. Nunca lo enviaron, le dieron trámites burocráticos, le dieron largas. Esa es, pues, la diferencia. Ustedes nos dicen cómo vamos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Yo digo que sí. Que lo proponemos de urgente y obvia resolución. Por eso, yo le estoy preguntando a mis compañeros y compañeras. La propuesta podría ser que tenga un plazo la Junta para resolverlo. Pero que quede plasmado el plazo, pues. Eduardo, sonido en su escaño, por favor. Eduardo Ramírez. Senador Miguel Ángel Mancera, hemos estado teniendo una armonización en los puntos referentes a esto. Yo le pediría que se ha llevado en armonía, que camine hacia la Junta de Coordinación Política, conforme a las otras dos propuestas, para efectos de darle allá en una reunión con las fracciones parlamentarias y la coordinación de las bancadas, se aborde el tema. A ver, el propio senador Miguel Ángel Mancera está planteando que se pueda ir a la Junta de Coordinación Política poniendo un plazo a la Junta para su resolución. Yulia en Rementería, sonido en su escaño. Con su permiso, presidente. Yo me apoyo de alguna manera a la propuesta que hace el senador Mancera, porque es el caso que estos temas, como bien lo refirió él en su intervención, han sido llevados a la tribuna, no en una, no en dos, no en tres, ni en seis, siete, ocho ocasiones. Y como bien lo dijo él, aunque todos estamos de acuerdo en que no suba, algunos fue incluso una propuesta en las campañas que no subiera, que no siguiera incrementando, no hemos logrado sacar ni siquiera un exhorto para que esto pueda impedir, ya no que baje, sino que no siga subiendo. Me parece, pues, que la propuesta del senador Mancera es muy prudente en cuanto a decir, bueno, si creen que deba de irse a la Junta de Coordinación Política porque así se han ido otras, pues que se le ponga un término que me parece que tampoco obliga ni es un cinturón de fuerza a la Junta de Coordinación para que se resuelva esta junto con las otras. Y finalmente logremos, senadores, lo que quiere la gente, que haya un comunicado hacia las autoridades para evitar que siga incrementándose indiscriminadamente el costo de los combustibles en este país. Yo por eso respaldo la propuesta, como la dice, corrigiéndola en la Junta, con un término que pudiera ser perentorio y razonable. A ver, senador Pepe Narro. Recuerdo que no está discusión en la propuesta. Nada más plantear que el senador es miembro de la Junta de Coordinación Política y yo creo que ya ha habido varios planteamientos. Yo creo que es importante que se trate en la próxima ronda de la Junta, que sería yo creo que el próximo lunes. Pero yo siento que hay que dejarla para que la Junta resuelva en tiempo y en forma. Entonces, eso de ponerle un candado o de autoponernos un candado, yo no veo que proceda. Sí, creo que hay que tratarlo, pero aquí hay varios miembros de la Junta. Pues hay mucho interés, pues ahí se trata, no hay ningún problema. Entonces, yo pienso que se turna a la Junta si el senador está de acuerdo, porque entiendo que él está preguntándonos. Yo lo que pienso es que se vaya a la Junta con el resto de los puntos de acuerdo, sin tiempo. Yo quisiera poner a consideración del ponente y por un tema de tiempo, hoy se cumplen tres semanas seguidas, que se ha aumentado y tiene una justificación. El subsidio que había, el de la Premium ya topó, ya se quitó completamente. Pero el que más afecta, que es la Magna, ahorita todavía le queda un 40. Si no actuamos para finales de noviembre, se elimina el subsidio. Entonces, si nadie del Senado exhorta al SAT a que mínimo detenga, ya no digo quite, detenga, esa es promesa de todos, no más gasolinazos, detener el precio, en tres semanas la Magna llega a 21. Yo desearía que fuera de urgente y obvia, pero si no, pues de perdido limitar a la Junta que el lunes se junten y ya determinen y el martes mandar algo. Si no, no va a tener nada de caso los 15 exhortos que ha habido referente a la reversa del gasolinazo. Gracias. Gracias. Pido al senador Miguel Ángel Mancera. Senadora Margarita Valdés. Gracias, señor presidente. Efectivamente, los gasolinazos es uno de los elementos que más ha dañado al pueblo de México. El otro día el mismo, quien estuvo enfrente en una forma despreciativa, nos dijo que qué nos estábamos preocupando si los pobres no comían gasolina, lo cual se me hizo así muy fuera de lugar. Pero yo quiero que reflexionemos en lo que se va a decidir, senador Mancera, porque también aquí se han planteado cuestiones de salud muy urgentes, cuestiones de violencia como el de hace rato, muy urgentes. Y sin embargo, respetamos los lineamientos y la normatividad del Senado. Si sentamos el precedente de que cada vez que nosotros creamos que debe de ser tratado en forma diferente, pues yo el martes próximo a más tardar voy a proponer que la protección a la violencia de los niños en el hogar se mande a la Jucopo para que sea de rapidita resolución. Yo creo que sí es importante que reflexionemos un poquito en lo que vamos a hacer como senadores y los precedentes que vamos a sentar de aquí en adelante. Yo creo que lo que se puede hacer es otra alternativa, es que la propuesta se lleve a las comisiones que correspondan y que ahí en esa comisión rápidamente se analice y rápidamente se devuelva al pleno para que siga su cauce normal. Y rápidamente para mí son no más de ocho días. ¿Esto es cuánto, presidente? Sí, esta presidencia informa que dos puntos de temas parecidos del Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano fueron turnados esta tarde a la Junta de Coordinación Política. Es la razón por la cual preguntamos al proponente si está de acuerdo, en virtud de ello, que también se turne su punto a la Junta de Coordinación Política para que en la próxima reunión lo pueda resolver. Sí, presidente, con la adición que se ha mencionado para que sea también en la próxima ocasión, después de la Junta de Coordinación Política, en este pleno donde se resuelva y ya no tuviéramos más largas, porque aquí se ha expresado cuál es la urgencia. Estaríamos de acuerdo con la Junta de Coordinación Política y simplemente con la solicitud de que se agregue el plazo. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Es que, compañeros, no está discusión el tema y el proponente ya está fijando una ruta de procedimiento. Sí, pero el tema no está discusión. Porque no había definido el proponente. Haber sonido en el escaño el senador Agüed. Yo le agradezco. Tengo rato pidiendo la palabra y venimos a colaborar. Y ejerzo el derecho que me da estar aquí en el Senado. Discúlpeme, presidente. Yo nada más les comento una cosa. Estoy de acuerdo en lo que dicen aquí y desde luego que pretendemos que se frene este flagelo que es el tema de la gasolina. Yo le pediría al senador Mancera que agregáramos en este caso a la propuesta el monopolio que es objeto de las gasolinas que está encareciendo aún más como otro ingrediente más. Y les voy a explicar. Cuando la gasolina, los energéticos eran potestad del Estado mexicano y no se habían abierto a la reforma energética al mercado comercial actual, pues no tenía la secretaria de Economía Disculpe, senador, pero no estamos entrando a la discusión de fondo. Le pediría que si acepta el senador Mancera agregar nada más la investigación sobre los monopolios y los sobrecostos que hay en la gasolina derivado de esto. Muchas gracias. Sí, son temas de fondo que ya implican una discusión que se tendrá que dar en el espacio donde se dé. El senador Miguel Ángel Mancera, que en principio había planteado el punto por urgente resolución, está aceptando que se vaya a la Junta de Coordinación Política con la petición de que se resuelva en la próxima reunión. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Se turno a la Junta de Coordinación Política el punto planteado por el senador Miguel Ángel Mancera. Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, informo que se han cumplido las cuatro horas que marca el artículo 50 del reglamento del Senado para conocer si es posible continuar con los asuntos del orden del día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza continuar con la sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza continuar con la sesión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. A solicitud del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, esta presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y de Estudio Legislativo II para que presenten el dictamen que corresponda a la minuta de reformas al artículo 16 constitucional en materia de derogación de la figura del arraigo recibido el 30 de abril pasado. Informo también que recibimos en la mesa directiva dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. El primero por el que se modifica la integración de comisiones y el segundo por el que se cita una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política al titular de la Comisión Nacional del Agua. Consulte a la Asamblea, a la Secretaría, perdón, pido a la Secretaría de Lectura, a los acuerdos de la Junta y consulte en votación económica si se autorizan. Tiene razón, los acuerdos de la Junta están en los monitores y se votarán en la próxima sesión. Ni modo, así ya se resolvió en el Pleno. Informo a la Asamblea que la mesa directiva autorizó homologar el turno al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales presentados por la senadora Kenia López el 6 de septiembre pasado para quedar en comisiones unidas de puntos constitucionales para la igualdad de género y de estudios legislativos primera. De esa forma se le asigna el mismo turno que a las iniciativas presentadas por la senadora Lucía Michel el 16 de octubre pasado y la del senador Martí Batres de la Voz del 6 de noviembre pasado. Esta presidencia ratifica la homologación descrita a fin de que esas iniciativas que tienen el mismo objeto se dictaminen en las mismas comisiones. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente. Se cita la siguiente sesión el próximo martes 13 de noviembre a las 11 horas. Se levanta la sesión. El pleno del Senado de la República aprobó conceder licencia al senador Alfonso Turazo Montaño para separarse de sus funciones como legislador. Y en esta misma sesión se tomó protesta al suplente Arturo Gurtz para que se integre como senador de la República a esta 64ta legislatura. El día de hoy se presentaron diversas iniciativas. Se propuso expedir la ley general para la regulación y el control de la cannabis. Este asunto será discutido, será analizado por las comisiones de salud, de seguridad pública y estudios legislativos segunda. Otro de los temas que también se presentaron el día de hoy y que deberán ser estudiados en las comisiones ordinarias correspondientes son las adiciones a la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y la ley de instituciones de crédito. Se establece como parte fundamental de esta propuesta, establecer la prohibición de cobros de comisiones por conceptos diversos. El día de hoy el Senado de la República guardó un minuto de silencio después de conocer el asesinato de la hija de la diputada Carmen Medel, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Parte de la actividad, el trabajo que el día de hoy se desarrolló en este salón de sesiones, las iniciativas presentadas se turnan a las comisiones ordinarias correspondientes. De igual manera, las proposiciones con punto de acuerdo presentadas el día de hoy. Agradecemos como es.